Estamos en comunicación con Diego Macieri, autor del libro Isabel María Estela Martínez, por siempre, de Perón. Buenos días, Diego. Hola. Este lo conozco. Hola, Diego Macieri. Hola, qué tal, buenos días. Un gusto compartir con ustedes y muy agradecido también por permitirme ingresar a sus hogares a través de la transmisión. Entiendo que es un libro, Isabel María Estela Martínez, de Perón, por siempre, de Perón, que contó con entrevistas personales en España también. Bueno, esto es correcto, en rigor, de verdad, siempre cuento que hace unos años que estoy en comunicación con la señora, pero recién este año tuve el honor de conocerla personalmente, ¿no? Por una cuestión de logística, para ser sincero. Una zona de la historia poco transitada y mal transitada también. Sí, creo que es parte de cierta proscripción al peronismo, ¿no? No puedo omitir la figura y la proscripción histórica de la señora de Perón, la primera mujer presidente en la historia del mundo, porque anteriormente existieron otras jefas de Estado, bajo otras formas de gobierno, monarquías, premier, etc. Pero bajo la forma presidencialista de gobierno, la primera en todo el mundo, la historia ha sido la tercera esposa de general Perón. Que además, Perón formó y además envió como embajadora en los 60 para ordenar el movimiento en todo el país, ¿no? Correcto, en 1965, 1961, 62. Hay manifestaciones pistolares del general describiendo a su esposa, hablando muy laudatoriamente, de forma apologética, respecto a cómo ella se desenvolvió en la gira como embajadora plenipotenciaria. Después de que el general Perón no pude retomar al país en 1964, porque lo detienen en Brasil, él opta por enviar a su esposa, ¿no? Y la verdad que hizo un trabajo extraordinario como embajadora plenipotenciaria, como él la llamó en una de sus cartas al mayor Pablo Vicente. Es que además tuvo la oportunidad de adoctrinarla durante 18 años en el exilio. Tal cual, yo siempre digo, fue la persona que más años compartió con el general Perón. Porque sus primeras dos esposas fallecieron relativamente al poco tiempo, tanto Aurelia como María Eva. Y no existía otra persona que haya estado al lado del general Perón tantos años como Isabel, ¿no? Y yo siempre digo, más allá de su apellido marital, no es una cuestión de que uno le hace un homenaje únicamente por peronista. Yo creo que ella tiene sus virtudes propias también, de su conducta a lo largo de su vida. Una conducta muy leal que le hace digna de honor por méritos propios, ¿no? Bueno, de hecho, ella ejecutó la decisión de Perón de estatizar los medios de comunicación, sacar una vez vencida la licencia a los grupos de poder que estaban en ejercicio de los canales de televisión y demás, y las radios. Y también tuvo una actuación destacada frente a los laboratorios y frente a las petroleras, cuando decidió, que era lo que tenía más posibilidades de ejecutar rápidamente, nacionalizar todas las bocas de expendio. Todas las estaciones de servicio pasaron a ser de YPF, ¿no? Sí, la nacionalización de las bocas de expendio y los derivados del hidrocarburo, exactamente. Por eso, sí, en 20 meses de gobierno que estaba prácticamente acorralado por la subversión, que no solo era de izquierda, sino también de derecha. Sí, básicamente la palabra subversión corresponde a la derecha, porque la izquierda era la guerrilla peronista. Sí, sí, subversión en tanto subvertir el orden constitucional, ¿no? Bueno, ya estaba subvertido, digamos, una vez que no le permiten a Perón estar en el país, ejercer el mandato que le habían dado, etcétera, etcétera. No, digo, para no usar términos del enemigo, ¿no? En ese acorralamiento de diestros y siniestros, en 20 meses de gobierno, creo que, como bien dices, ha logrado medidas económicas de vanguardia. La ley de contrato de trabajo, la nacionalización de las bocas de expendio del petróleo, no contraer un solo dólar de empréstito. La ley de subversión económica, también que fue derogada, ha pedido el FMI en el año 2002. Bueno, los planes de vivienda, sin parangones de historia, Alborada, 17 de octubre, Eva Perón. Bueno... Sí, eso era impresionante, cómo crecían las torres, cómo crecían los edificios, ¿no? Sí, yo admiro esto, porque, a ver, como relativamente, no sé, tengo 34 años hoy para mi generación, prácticamente es imposible el acceso a la vivienda, o es muy difícil el acceso a la vivienda, con lo cual creo que ese tipo de políticas, bueno, de verdad para mí son dignas de admiración, ¿no? Bueno, pero bueno, es una política de soberanía nacional, de vuelos transpolares. Ella fue la primera mujer en el mundo en pisar el continente antártico, primero como invitada de honor, donde se hizo una reunión de gabinete, y luego ya como presidente de la nación. La política malvinera, también la ruptura de relaciones exteriores con la Gran Bretaña, después de la misión Lord Shackleton, por la exploración petrolera. Por eso digo, en 20 meses hay política sin parangón, me parece, y siempre digo que el general Perón, si bien es cierto que no dejó herederos políticos, porque dice, mi único heredero es el pueblo, eso no quita que Sías ha dejado una herencia política. Es el modelo argentino para el proyecto nacional, y creo que la señora de Perón por lo menos intentó continuar con esa herencia política, que fue mandato prácticamente testamentario del general en su último discurso en el Congreso de la Nación, en la apertura de las sesiones ordinarias. Además fue traicionada por los mandos que estaban puestos por el peronismo, vendidos a Estados Unidos, y básicamente así la pagó, porque ella estuvo cinco años presa, la pelaron dos veces, la verdad que la mortificaron bastante, ¿no? Y estuvo sometida a vejaciones, correcto, por cinco años y media es la primera víctima del proceso de reorganización nacional, como se dieron en autoproclamarse los golpistas. Y bueno, efectivamente, ella es cronológicamente la primera víctima del sector proceso, porque fue la primera víctima de un secuestro extorsivo, digo siempre. Secuestro porque se la privó ilegítimamente de la libertad por más de cinco años y medio, y extorsivo porque en este libro revelo que lo que querían hacer la Midoso, Villarreal, estos generales, y toda compañía, toda esa caterva de militares apátridas, era que ella firma una esquela. Estas esquelas inédicas se las presentaron en el aeroparque metropolitano. Muchas veces describen a la señora de Perón como una cómplice del proceso de 1976. Y esta es que él habla por sí sola en sentido contrario, porque en realidad a lo que ellas le ofrecen era irse a vivir a una holgada vida en España, digo holgada porque todavía existía la indemnización que el Estado argentino le había dado a Perón por los 18 años de siglo, prácticamente de muerte civil, dinero que después le fuera robado a la señora de Perón durante su prisión. Pero digo extorsivo porque era esa condición a cambio de firmar esta esquela que decía la esquela que por motivos de salud impostergable, de tratamiento impostergable, que requerían ese tratamiento terapéutico en Europa, ella renunciaba a la presidencia de la Nación. Y por el estado de conmoción interna y por cuestiones de seguridad nacional, de público conocimiento, ella depositaba temporalmente, hasta el llamado a elecciones, el poder en las Fuerzas Armadas. Ella no firma esa esquela y creo que con ello salva la dignidad republicana y la democracia, en este sentido, y el orden constitucional sobre todo. Porque pudo haber hecho la fácil de firmar esta esquela que querían hacerle firmar, como digo, e irse a vivir de una forma obligada en España o ser pasible de lo que efectivamente le ocurrió. Cuando a ella la trasladan al mesidor no sabía cuál iba a ser su derrotero, su destino, etc. Y hay una carta que dice que si a la señora de Perón no la mataron, de forma directa, no era no por una cuestión de humanidad ni nada por el estilo, sino por lo que hubiera dicho la opinión pública respecto al asesinato de una mujer. En la época no es que hay tampoco una cuestión de humanidad en el asunto, es una cuestión de interés, ¿no? ¿Qué te impresionó más del contacto y del relato de Isabel Diego? Yo, bueno, la admiro desde mi adolescencia, como digo, pero a mí lo que más me sorprende de ella es su modestia, cómo vive sobriamente en una vida cuasi monacal, le diría, en un chalecito muy pequeñito, a pesar de todas las barbaridades que los medios argentinos dicen. Y es una, la verdad, una humildad y una modestia total. Eso es la verdad de lo que más admiro, ¿no? Yo, como joven argentino, o por lo menos la generación, lo que me ha tocado vivir como generación. Yo la verdad es, lo admiro, porque ella no tiene quejas, agravios ni reproches. Como tampoco lo ha tenido Rosa después de Caseros, ¿no? Es un gran parangón su vida en el exilio, como la de Rosa. Y creo, modestamente creo, que hoy en día la figura de la señora está proscrita, primero porque no se le ha colocado su busto como corresponde al hall de honor del Salón de los Bustos de Casa Rosada, y segundo, por los listos de tintas que se han escrito con calumnias, con injuria contra ella, pareciera ser que el discurso golpista continúa a lo largo de la historia, ¿no? Porque a mí lo que me genera cierta repulsión es ver como muchas veces hay un discurso progresista que dice defender los derechos de la mujer, de las doctrinas de género, etc. Y esos mismos que tienen ese discurso progresista a la hora de referirse a la señora de Perón lo hacen con términos misóginos de motes irreproducibles por cuestiones de pudor, ¿no? Recordemos que de hecho el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no hace mucho, ha subvencionado incluso una obra del teatro para tratar a la señora de Perón de Isabaretera, por ejemplo. O incluso se ha publicado un premiado pseudo-documental sumamente tendencioso contra la persona, contra su persona, ¿no? Sí, Diego, eso lo hemos visto incluso con Eva Perón, después con Cristina, el tratamiento que da cierto progresismo ciertamente abierto, ¿no? Contra algunas mujeres. Te quería preguntar precisamente sobre algunas actitudes, opiniones, hay como una, digamos, una verdad consolidada sobre la actitud del gobierno peronista y o de Isabel Perón sobre el combate a la guerrilla. Hay un famoso decreto que habla de, dispone el combate a la represión de los movimientos guerrilleros que todavía permanecían activos, que en parte estaban semi-desmantelados, pero no importa, sirvieron de excusa para el golpe. Ahora, hay un decreto que dice que el accionar de las fuerzas armadas debe apuntar al aniquilamiento, ¿no?, del accionar de estos grupos. Y se tomó el aniquilamiento como una figura que habilitaba el aniquilamiento de las personas. ¿Es así? Eso ya fue juzgado por la justicia. Como bien dices, existen dos decretos. Uno que firma ella, que firma Ítalo Luder. Y Antonio Cafiero. Y Antonio Cafiero, que, bueno, estaban... Para hacer un revisionismo serio, había cierto lobismo en la época con algún sector de las fuerzas armadas, de algunos grupos voltistas que ya estaban en el golpe. Que Isabel lo denuncia el 2 de julio de 1975, cuando ella dice, yo no tengo la cabeza solo para peinarme. Acá lo que quieren es generar el clima para que venga un golpe de Estado que le corte la cabeza a todo el mundo. La verdad, pero es premonitorio. Y es del julio del 75. Pero sobre estos decretos específicos, el que ella firma, el de enero, el famoso operativo Independencia, febrero, de 1975, no hacía específico de Maluder. Y una cosa, efectivamente, es aniquilar el accionar supersivo. Una cosa es terminar con el dolor de cabeza y otra cosa es cortar cabezas para terminar con el dolor, que no es lo mismo. Exactamente. Si la señora, efectivamente, estaba haciendo lo que dicen que estaba haciendo, aniquilando por fuera de las reglas de la Convención de Viena, no se entiende entonces por qué se dio el golpe de Estado si estaba plenamente, cuál era entonces la causa del golpe, si estaba ejecutando eso. De hecho, una de las banderas que levanta Videlá, de hecho, dicen que es complacencia del gobierno con la subversión. Mano liviana, débil, algo así, en cuanto a la represión a la guerrilla. ¿A qué le llamaban mano débil? A que el gobierno constitucional lo que quería era juzgar el delito subversivo dentro del Código Penal. Y primero juzgarlo en la justicia federal. Para el gobierno golpista eso era mano débil. Someterse a la ley era mano leve, débil. Ahora, respecto al operativo de independencia, lo que opina quien habla, me parece que no tiene mucha trascendencia sino lo que dice la justicia. En la justicia federal de Tucumán ya se ha expedido. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, de hecho, también se ha expedido. Y el Tribunal Superior de España también se ha expedido. Porque la señora actualmente es ciudadana española y cuando se hicieron estos pedidos extraños de extradición para que sea juzgada en la Argentina, el Tribunal Superior de España ha visto una sentencia que si bien es expuesta, creo que es bastante significativa en cuanto dice el Estado, no se puede subvertir a sí mismo en un periodo constitucional. Y en aras de ello, brinda dos explicaciones. Primero, la ley de reparación histórica de Isabel Perón, dictada en 1984, gobierno del doctor Alfonsín. Es decir, no se puede decir que era de un signo afín, sino que era opositor. En donde esa ley de 1984 considera a la señora de Perón como la primera víctima de la dictadura militar, del delito de rebelión, y es una ley de reivindicación. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Superior de España? Si nunca se declaró la inconstitucionalidad de la ley y nunca se drogó, cuanto menos es extraño el pedido de extradición oportuna, ¿no? Pero bueno, eso ya está juzgado por la justicia. Osvaldo Cacela, quería hacer una consulta. Sí, con gusto. Hola, Diego. Osvaldo Cacela te saluda. Felicitaciones primero por el trabajo. Te pregunto, siendo tan joven, 38 dijiste, 34. ¿Qué te motivó para meterte en este tema con Isabel? De llegar a ella, porque vos naciste de ochenta y pico. ¿Qué te motivó para meterte en este tema con Isabel? ¿Qué te motivó para meterte en este tema con Isabel? ¿Qué te motivó para meterte en este tema con Isabel? Yo creo que no tendría 12, 15 años nomás. Y a mí lo que me lleva es, como soy nacionalista, a mí lo que me lleva, nacionalista quiero decir, revisionista, peronista, a mí lo que me lleva a ella es su férrea política a la defensa nacional en algo que era la cuestión más vina. A mí cuando era joven me llamó mucho la atención su actitud como comandante en jefa de las Fuerzas Armadas. Según lo mal de la Constitución, su loable actitud de referir lo que era la investigación petrolera de la Gran Bretaña, del avión en nuestro mar argentino. Y su actitud, y le mando una carta pensando que, bueno, es solo una carta, y ella me la contesta. Con lo cual, bueno, me llenó de honor en su momento porque sé que es, no era el común. A lo largo de los años, para ser breve, la relación epistolar frecuente se terminó en una relación mical con llamados periódicos por teléfono y bueno, hasta este honor de poder compartir algún momento con esta. Ahora bien, ¿y qué me lleva a eso? Yo creo que no puede haber verdadera memoria, verdad y justicia. con banderas clamadas cada 24 de marzo, si no se homenajea la primera víctima de la dictadura militar. Y mucho menos si existe esa contradicción de tratarla a ella de forma misógina como muchos hacen, ¿no? Incluso algunos que se dicen propios. Y máxime, cuando yo puedo dar testimonio de la modestia con la que ella vive, sin quejas, gravios, rencores y nada por el estilo, creo que son conductas dignas de destacar. No puede haber plena democracia si al día de hoy se coloca su DNI en algún sistema informático y figura que tiene pendiente un pedido de captura, me parece a mí, porque eso trasluce en un exilio político encubierto y su desticio, ¿no? Diego, una pregunta que decime algo del tema López Rega con Isabel. Bueno, lo que pasa es, a ver, hay una famosa frase que alguna vez ella le ha dicho, López Rega estuvo hasta junio de 1975, ¿qué pasó de junio a marzo? No es cierto, si era la causa de todos mal, él en junio de 1975 dejó el gobierno entorno totalmente, cuando digo totalmente, totalmente, más allá de que se lo envía como embajador plenipotencial, etcétera. Con lo cual, ahí el malo de la película después, cuando López Rega se va del país, pasó a ser el doctor Julio González, un jurista de fuste que aún afortunadamente continúa, bueno, está vivo, se lo puede entrevistar, testimoniar, y que le dieron también el mote del entorno, ese entorno que daba excusa al pedido de juicio político que muchos de los golpistas querían hacerle, etcétera. Pero, en rigor de verdad, López Rega, bueno, ahí está tratado en el libro desde aún antes, porque hay toda una historia mitológica que es como que la señora se lo lleva en 1965, obnubilada por historias oscurantistas, qué sé yo, y en realidad él venía de antes, tenía cierta acción dentro del peronismo y no es así, de hecho, la que viaja primero a España es su hija, no es que Isabel se lo lleva obnubilada o por fuera de las órdenes de Perón. Pero, en el discurso golpista, como digo, en junio de 1975 ya estaba en España y la cuestión desestabilizadora continuaba en la Argentina. Ah, ¿y qué pasa con la supuesta relación de López Rea con la triple A? Muy bien, bueno, yo le agradezco que usted mismo diga su supuesta porque también hay un revisionismo dentro del libro sobre la cuestión de la triple A, sobre quién manejaba la triple A, porque en última instancia el discurso de adjudicar la triple A a fulano, sultano, mengano, es un tiro oblicuo que en realidad el último al que se la adjudica es al general Perón con aquel discurso de que dicen de que Perón creó un somatén, que es esto un organismo parapolicial, para qué dicen esto sobre el general de Perón y para convertirlo en un terrorista de Estado en la historia oficial. Entonces, con esto y estos distinentes no se justifican, tienen que justificar su accionada a lo largo de la historia. Ese somatén fue, primero que fue negado por la autora en una causa judicial, la testimonio que existió un somatén en Argentina después se desdice en la justicia. Y la triple A está estudiada desde la primera denuncia, que no fue con la denuncia de Paino, sino que fue con la causa del teniente Segura, un muchacho que era teniente que se le detiene el auto en la avenida Figueroa Alcor hasta 3297 y que encuentra un reducto de la tripulada durante el gobierno constitucional, que estaba, el domicilio estaba manejado por una secretaria del exministro de Bienestar Social con Tloparrea. El Estado argentino cuando toma noticia de esto, la propia presidenta de la nación incoa una causa penal que recae en la justicia federal en el juzgado del doctor Teófilo La Fuente. Es increíble en ese expediente cómo se ve que los que no querían que se resuelva la cuestión o que se investiguen eran las propias fuerzas armadas. Hay una nota del propio Videra diciendo que él no iba a dispensar secreto militar. Él dice que no se va a dispensar el secreto militar. El gobierno nacional obliga a las fuerzas armadas a que se releve ese secreto militar. Hay una dispensa del famoso secreto militar que arguían y a este muchachito que hace la denuncia cuando tenía que ir a ser citado ante la justicia del doctor Teófilo La Fuente como digo las fuerzas armadas se lo llevan a Córdoba le hacen hacer siendo del ejército un ejercicio militar para que se tire por paracaídas no abre y el muchacho se marcha contra el piso con lo cual ahí hay un encubrimiento de las propias fuerzas armadas pero como digo en rigor de verdad el tema de la AAA el propio Perón en vida por supuesto lo confronta con el famoso caso de Ana Busetti de Diario El Mundo cuando Ana lo acusa prácticamente terrorista de Estado el general Perón pero la confronta y le dice bueno el mismo causa ante el Ministerio de Justicia y después bueno está interesante ver lo que dice Ana Busetti de quien la mandó porque la mandó como la mandaron más allá de que en algún programa de la NAC alguna vez este hombre ha dicho que Ana Busetti después la mató el gobierno de Perón cuando en realidad esta chica fue asesinada durante la dictadura la AAA eran las tres fuerzas armadas entonces correcto la AAA eran las tres fuerzas armadas coincide con el libro de Gonzalo Chávez que incluso da una lista de militares de todo el país formando parte de la AAA muy buen dato yo sé que por ejemplo oportunamente el señor Juan Bautista Chávez también se había aprendido en este discurso del Somatén cuando no pero bueno en rigor de verdad después se dice y también actualmente dice que la AAA fueron las tres fuerzas armadas enhorabuena creo enhorabuena que vale por lo menos si se ha retractado lo vale me parece a mí Diego Maceri muchísimas gracias por esta nota muy interesante Claudio Orellano quería decirte algo antes de irte qué tal buen día buen Juan Domingo para todos Diego encantado porque no la verdad la verdad voy a decir la verdad perdón mi ignorancia que no tenía idea de tu existencia y valoro mucho este libro sobre Isabel yo creo que hay que rescatar la figura de Isabel porque ha tenido mucha dignidad Isabel en el sentido que más allá que cuando fue derrocada estuvo presa en un lugar muy tranquilo como el Mesidor está rodeada de aquellos 300 400 milicos en la residencia y sin saber si iba a vivir el otro día allá por eso hay que respetarla y hay que respetar su silencio no, no respecto al tema de la AAA está claro está muy claro te iba a preguntar sobre eso me queda claro que como dice Tati el terrorismo de Estado comenzó en el 74 esto queda muy claro que comenzó en el 74 y con la participación de estos milicos si son grupos para policiales que no dependen del Estado no sería terrorismo de Estado me parece ahora yo me pregunto por qué no se pudo evitar el accionar de estos tipos en un gobierno constitucional qué pasó ahí esa es la pregunta que me hago a veces usted se refiere a estos grupos para policiales claro por qué no se los pudo parar porque de alguna manera se los pudo haber parado digo desde un gobierno constitucional no es que esté deslindando responsabilidad de Isabel Perón estoy diciendo que justamente fue una persona digna no, no, al contrario el Estado nacido yo creo que a ver podemos hacerla fácil ¿no? de juzgar la historia pero si un agente microscópico como lo que dicen del famoso virus del COVID lo estuvo a todos encerrados imagínense me parece a mí lo digo como hombre a mí me da a veces vergüenza como hombre todo lo que sufrió ella como mujer porque cuando se habla del vacío de poder yo no creo que pudo haber existido ese vacío pero ese vacío de poder no era porque ella no gobernara sino me parece porque gobernó prácticamente entre traiciones lealtades y en absoluta prácticamente soledad ella se levantaba a las 5 y media de la mañana y se volvía a las 11 de la noche cenaba a las 11 de la noche no dormía nada termina con una grave úlcera termina pesando 39 kilos yo creo que si ella verdaderamente hubiera sido acompañada como le habían prometido cuando ella jura ante la presidencia de la nación porque acá lo que nadie dice que su primer acto de gobierno su primera acción política después de la muerte de Perón fue renunciar a la presidencia no se la acepta nadie la presidencia no se la acepta la oposición Balvin no se la aceptan las fuerzas armadas no se la acepta ninguno del abanico político del espectro político a ella la acepta en la renuncia entonces ella jura asume por supuesto y después como ella ha dicho en una extraordinaria conferencia ya no soy proclive a traicionarme a Dios de la patria ni a cometer perjurio ha tenido una actitud digna y sobre la dignidad a la que usted menciona yo siempre digo a ver Aurelia Tizón y María Eva Perón Eva Duarte conocen a Perón en una época de sumo esplendor político ambas incluso Aurelia cuando por general ya era oficial un oficial reconocido que realizó tareas de espionas en Chile tenía Isabel no lo conoce porque te viene la historia en presentarla como una persona revista interesada bla 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 Isabel lo conoce en medio de los atentados de varios atentados la famosa bomba en el Opel en Panamá en el Capote que lesiona a su a su leal chofer Isaac Silaber los intentos de sicario que le mandaban el servicio de inteligencia del ejército argentino a Centroamérica y el general Perón prácticamente lo conoce en el ostracismo ella ella me ha contado tal vez que el general comía una paparrida porque había que racionar comida porque no se sabía cuándo iba a terminar esos famosos 50 mil dólares que llevaban una valijita negra con lo cual yo digo ella no es que lo conoce en la época del esplendor político era un peligro estar al lado del exceso claro coincido 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 con vos además digo bueno cuando fue derrocada ella había convocado elecciones en septiembre del 76 en octubre correcto con lo cual tampoco se explica cuál era el sentido del golpe si ya estaban adelantadas las elecciones exactamente y después una conducta digna totalmente a ella la amenazan ella fue la persona que más intentos de mi homicidio tuvo en la historia el más famoso fue cuando le colocan el crotil en el tren delantero de aterrizaje del avión Iberia que le iba a trasladar a España en 1984 el 25 de mayo nunca más se investigó en la historia y fue bajo un signo opositor político es gravísimo porque no solo hubiera muerto ella si no hubiera muerto más de 283 patajeros toda la tripulación pero bueno más allá de eso ella siendo presidente cuando fue en diciembre de 1975 el preludio de la navidad recordemos que vuelos rasantes volaron sobre Casa Rosada amenazando con lo que pasó 20 años antes en la Plaza de Mayo ella tuvo una actitud que reconocen los propios opositores en donde Isabel dijo lo que tienen mujeres y niños se van yo me quedo porque no quería mostrarlo no quería dejar un símbolo de debilidad política cuando fue aquel famoso asunto del capelinazo el capelinazo del nacionalismo católico siempre haciéndole profilácticos a los liberales le hace el famoso planteo de 90 días y luego asume Virela con la excusa de la famosa bomba que se le coloca dentro del primer comando del ejército eso fue un atentado de falsa bandera porque como quien más que el propio ejército podía acceder a donde se colocó el famoso explosivo no digo digo a partir a partir del levantamiento y cierro con esto a partir del levantamiento de la fuerza aérea ahí en Aeroparque fueron los 90 días de un anuncio de un golpe anunciado ¿no? de un golpe anunciado de un golpe que ya había descrito Isabel en julio del 75 cuando dijo yo no tengo la cabeza solo para peinarme y su impresionante discurso el último de los discursos que ya da la CGT donde ya dicen que quieren venir a hacer un golpe de Estado para voltear las chimeneas que levantó Perón y convertirnos en una Argentina pastoral del campo y las vacas sin industria eso lo dijo ella en la CGT ya estaba redactada la ley de entidades financieras para ese momento puede estar sí por muchos de los que después se regalaron las vestiduras y vinieron algunos de ellos como los campeones de los derechos humanos y pululaban también pidiendo juicio político contra la Presidente Diego muchísimas gracias por tu tarea la verdad por esta entrevista pero felicitaciones por el trabajo estamos muy interesados en el libro y en que se esclarezcan las cosas como deben ser y se terminen las persecuciones ideológicas contra el peronismo le agradezco a ustedes por permitirme ingresar a los hogares de toda la audiencia por compartir con ustedes es un honor y les agradezco mucho muchísimas muchísimas gracias hasta luego hasta pronto la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas la mejor de todas las prédicas de todas las prédicas